La entrada de Cristo en Bruselas es una obra creada en 1888 por el pintor James Ensor. Se encuentra actualmente en el Museo Paul Getty, en Los Ángeles, California. Ensor nació en Ostende, en el año 1860, y fue un pintor que participó en los movimientos vanguardistas de principios del siglo XX, y actualmente está considerado como un innovador del arte decimonónico. A los 15 años dejó la escuela para empezar a formarse como pintor, entrando dos años después a la Academia Real de Bellas Artes de Bruselas, y aunque al principio la mayoría de sus obras fueron rechazadas por escandalosas, con el tiempo fueron ganando más aceptación. Su obra se caracteriza por su diversa variedad de materiales y temas, como los retablos, los arlequines y los bodegones. También pintaba paisajes, para los que se inspiraban en el realismo e impresionismo, aunque donde más influencia tuvo fue en las corrientes surrealista y expresionista. En sus primeras obras mostraba escenas realistas, en un estilo sombrío, pero posteriormente se fue aclarando, atraído por los colores brillantes. Durante su periodo de madurez empezó a pintar temas más extraños, como carnavales y alegorías fantásticas, donde representaba marionetas, esqueletos y figuras con máscaras inspiradas en las que se venden en carnaval. Entre 1888 y 1892 tuvo un cambio en su obra, decidiéndose a pintar temas religiosos, especialmente los relacionados con los tormentos de Cristo. Es entonces cuando pinta la entrada de Cristo en Bruselas. Un holo sobre lienzo que, a pesar de haber sido pintado en 1888, no fue expuesto públicamente hasta 1929, por el rechazo del Grupo Los Veinte, un grupo de pintores belgas al que Ensor pertenecía. La composición nos adentra en una gran multitud que está celebrando lo que parece una fiesta de carnaval. En ella, los personajes llevan máscaras extravagantes y avanzan hacia el espectador. Como en todas las obras de Ensor, estos personajes deformes, inspirados en los del Bosco, pretenden ser un satírico reflejo de la sociedad. Gracias a la perspectiva central que utiliza, es fácil reconocer el personaje principal del cuadro, que es su Cristo sobre un burro. Esta representación del conocido Mesías pretendía ser un autorretrato del propio Ensor, quien, aun siendo ateo, se identificaba con él como víctima de burlas. La estética del cuadro trata de simular el puntillismo francés, que en aquel momento era muy popular. Por eso, la pintura del cuadro la hizo ayudándose de espátulas y de los bordes del pincel, para que obtuviera libertad de forma y color. Entre la muchedumbre se distinguen algunos personajes históricos y políticos belgas, juntando así en un solo cuadro religión, política y arte, por lo que está considerado una de las tres obras más importantes para explicar la democracia y el socialismo. En lo más alto del cuadro, en un cartel, pone ¡Viva lo social! Más o menos en el centro de la obra, debajo de Jesús, encontramos una banda de música que desfila portando una pancarta en la que se lee fanfarras doctrinarias siempre exitosas. También en la esquina inferior derecha, uno de los personajes tiene un cartel que reza ¡Viva Jesús! ¡Rei de Bruselas! Aunque no fue expuesta públicamente hasta 41 años después de su creación, tras la muerte de James Ensor, fue exhibida en muchos museos del mundo, considerándose como la precursora del expresionismo del siglo XX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!